Un conductor se accidentó contra una cuneta cuando se dirigía de Ocaña hasta Bucaramanga. El accidente se presentó en el kilómetro 38 sobre la vía del playón Bucaramanga. Allí, el conductor de este vehículo perdió el control, estrellándose contra una cuneta. El vehículo venía procedente de Ocaña. Dos personas que viajaban en el automotor resultaron heridas. Se desconocen las causas del accidente. Canaltro.com El vehículo venía procedente de Ocaña.